La juventud, iba a comentar que el tema de las pensiones, claro, lo veo como el estudiante ve el mes de junio, ¿no? Realmente, bastante alejado. Pero el Congreso de Diputados es muy interesante. La maquinaria ya está puesta en marcha. Es decir, ya este 2023, al ser un año electoral, el gobierno de coalición no se ha visto en otra, sobre todo la parte podemita, y por lo tanto, quiere llevar a cabo toda, toda, toda su maquinaria ideológica. Lo hemos visto con la ley trans, lo hemos visto en la ley de bienestar animal, lo hemos visto con la ley del solo sí es sí. ¿Qué es lo que nos queda? Dos leyes principales, esta de pensiones es importante, pero principalmente ley de vivienda y reforma de la ley mordaza, que esa es muy importante. Se me había olvidado. Parece que no les va a dar tiempo, porque es que ya todo es a contrarreloj. El reloj de arena se les va consumiendo y realmente ahora, entre lo que tienen que enmendar, que han hecho mal, que es esta ley del solo sí es sí, que ya lleva trámite legislativo, los días son los que son, tienen 24 horas y no les da tiempo. Si tuvieran 25 harían más leyes todavía para fastidiarnos, pero no, no les da tiempo. Por lo tanto, ojo a las prisas y sobre todo ya están pensando en clave electoral, quieren votos directos. ¿Qué iba a comentar acerca de las pensiones? Que es un drama, es muy triste que el tema de las pensiones solo sea un arma electoral, solo se utilice para subirle el sueldo a los pensionistas para ese mismo año. Por un lado te subo los impuestos, te subo otra serie de cosas, te subo la pensión y por otro lado me das tu voto. Hay un dato, de verdad, que para mí como joven es escalofriante. En los últimos 10 años las pensiones en España se han subido un 30%, en cambio los jóvenes hemos caído un 10% en nuestro sueldo. Aquí hay un problema, aquí hay un problema grave, que realmente hay que abordar. ¿Qué pasa con los jóvenes? No contamos los jóvenes que somos los que estamos contribuyendo para esa pensión. ¿Qué pasa con nosotros? Yo creo que es muy importante que no se haga demagógica con este tema, que evidentemente nuestros pensionistas merecen la mejor pensión. Yo no estoy de acuerdo en esos sistemas mixtos y en fijarnos en otros modelos. Creo que el sistema español ha funcionado en tanto en cuanto la pirámide de población que se llama ha tenido una base gruesa. Ahora, como creemos que con la inmigración podemos llevar a cabo unas pensiones dignas, no, la inmigración no paga pensiones, lo que trae es otra serie de problemáticas. Entonces realmente esto hay que abordarlo, no desde el punto de vista demagógico, no desde el punto de vista electoralista, a ver qué saco yo, qué hay de lo mío, que es una frase muy del Tito Berni, qué hay de lo mío, sino realmente, oye, empezar a dar con este tema, si no se pueden subir las pensiones, porque eso genera más deuda. No se suben y, hombre, a los jóvenes hay que acordarse de nosotros, que cómo es posible que caigan nuestros sueldos, se depauperen de esa manera.